Ahora tenemos un invitado, una entrevista, ¿no? A mí me gusta decir invitado, ¿no? Porque me parece más empático. Que es al doctor Jorge Surin, responsable de lealtad comercial en defensa al consumidor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también es profesor titular de derechos del consumidor en la Universidad de Belgrano. Bueno, algo más, doctor, me olvidé. Algo para decir en su presentación, en su extensa presentación. ¿Nos está escuchando? No, no, muchas gracias. Feliz día, doctor, feliz día. Gracias, muy amable. Feliz día para todos los colegas también. Sí, sí, soy responsable del área de lealtad comercial dentro de defensa al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde hace casi 14 años estoy en la Universidad de Belgrano como profesor titular hace cuatro años y estoy además en posgrados siempre en la materia, en lo mío, que es lealtad comercial, ¿no? Más toda la rama de lo que es publicidad engañosa, publicidad discriminatoria, que es el supuesto fuerte que me permite... Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, son 23 años de estar batallando contra estos anuncios de algunas empresas, hay que decir o no de todas, pero sí de algunas que nos vienen engañando o nos han engañado a los consumidores usuarios. Los oyentes pueden dar fe de eso, seguramente de casos puntuales que les haya pasado. Sí, yo también puedo dar fe. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿a quién no le pasó? Por eso, por eso. Sí, lamentablemente sí. Son situaciones que se dan y hay que tratar de solucionarlas, en algunos casos con sanciones fuertes para que amerite un cambio de conducta, en otros casos con una llamada de atención, como si fuese una tarjeta amarilla en el fútbol para los futboleros o las futboleras, y en otros casos, como digo, sanciones pecuniarias, monetarias fuertes, para que la anomalía, la infracción, no se vuelva a cometer. ¿Y cuántas denuncias reciben a diario? O sea, ¿hay un promedio estipulado? Sí, en el caso donde estoy yo, que es el área de lealtad comercial, que son reportes, en realidad, es decir, ciudadanos, vecinos, que piden que vayamos a algún comercio a controlar, por ejemplo, exhibición de precios, publicidad engañosa, recargos adicionales en los kioscos, engaños, gondola, caja, que te cobren más caro en la caja que lo que figura en gondola, ese tipo de cuestiones, por día son 40, y bueno, hay que tramitarlas dentro de las 72 horas, el ciudadano tiene que ser informado, a nosotros nos auditan, en 72 horas, que vos, me permito tutearte, Roxana, con todo respeto, vos o cualquier oyente, haga un reclamo por una infracción presunta en un comercio, nosotros tenemos 72 horas para ir y mandarte un mail diciéndote el número de acta que se labró para que vos puedas seguir si querés el expediente y estar enterada de cómo termina esa anomalía, es decir, si termina una infracción. ¿Cómo es el proceso, digamos? Una vez que una persona común va a un supermercado o un hipermercado, hace una compra, ve que surge algún tipo de irregularidad, ¿no? Como decía usted, o sea, puede ser un precio cambiado o que no se respeten los precios congelados o que nunca esté el producto que está supuestamente en promoción, claro. Entonces, ¿cómo se tiene que manejar? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿A través de una página web? Sí, tiene varias opciones. ¿Llamando a la defensoría? Tiene varias opciones. En primer lugar, cabe destacar, Roxana, que esto es una función que la tenemos que hacer nosotros desde el Estado, ¿no? De oficio a diario salimos con 23 inspectores de oficio, es decir, sin que nadie nos diga a los lugares donde interpretamos que hay más afluencia del público y más potencialmente damnificados pueda haber. Pero los vecinos pueden colaborar como ciudadanos responsables, ejerciendo su derecho, comunicándose. Por ejemplo, en el caso de lo que yo controlo, BA 147, B larga A 147, es una aplicación gratuita que ahí nos pueden reportar y en 72 horas tenemos que mandarles el acta, el número de acta, por ejemplo, suponemos que ahora vamos por la 1950, le va a llegar el número de acta y si se encontró la infracción que el vecino reportó, eso en menos de 3 días, después tiene 10 días de plazo que es legal en todo el país para defenderse la empresa, el supermercado, el autoservicio, el kiosco, la verdulería, te estoy diciendo los rubros más reportados, ¿no? Y ahí, de acuerdo a las defensas que hace, los abogados e instructores hacen el sumario respectivo aplicando la sanción si corresponde y se le notifica por vía electrónica al comercio a un domicilio que constituyen. Es un trámite bastante rápido dentro de lo que es este tipo de cuestiones, pero te reitero, lo importante, más allá de la multa, o de lo que fuere, es que los ciudadanos ojalá no tuviesen que reportar este tipo de anomalías. Seguramente, seguramente. ¿Y hay una estadística de casos resueltos, digamos, un promedio, como, así como hay de denuncias o de reclamos? Claro, en el caso de denuncias de consumidores, es decir, si vos compraste un producto en un supermercado, vamos a decir, por ejemplo, lo compraste un celular en un hipermercado y te vino fallado y haces la denuncia, primero vas a una audiencia conciliatoria que es todo gratuito, no tenés que ir con abogado, obviamente, no tenés ningún costo. No, es online, salvo que vos tengas algún inconveniente por el cual no podés, te acercás a Defensa Consumidor Martín García 464 y se hace desde ahí, pero desde la pandemia se hizo todo online para que la gente no tenga que trasladarse a ningún lado. Es una modalidad que se viene haciendo en muchos lugares del país. Sí, sí, hoy en día se aplica, sí, sí. Sí, bueno, en la estadística actual es de que décadas, es que, de cada 100 denuncias, 80, entre 80 y 82 se solucionan en esa instancia conciliatoria entre vos, por ejemplo, consumidora damnificada y el proveedor, que se lo llama así, el supermercado. Tiene que presentarse el abogado en forma online, tiene que conocer el reclamo tuyo antes de la audiencia para que vos no tengas que estar contándole, ¿entendés? Todo lo que te pasó. Ya tiene que venir muñido de un poder y de una eventual solución o una respuesta negativa, lo que fuere, el promedio es 8 de cada 10, un poquitito más de 8 de cada 10 se soluciona en esta instancia y sale beneficiado el consumidor respecto a su reclamo. Sí, está bien. ¿Y no hay solución? Sí. Sí, es el promedio que se maneja incluso a nivel de defensa consumidor nación, en provincia, lugares que yo te puedo decir que conozco, es el número que se maneja entre 7 y 8 casos de cada 10. Se arreglan, por supuesto, partiendo de la base que lo que estás reclamando es algo válido, ¿no es cierto? ¿Esto ocasiona algún costo el que tiene que abonar el damnificado? No. Para nada. Ha pasado que a veces vos googleás, vos o cualquier oyente googlea y lo primero que aparece es la palabra defensa consumidor y uno clique ahí y cree que es defensa consumidor, viste que hay una manera de aparecer más arriba, ¿no? Sí. Que a veces se paga, se tabula y hay algunos abogados que te cobran, como en todas las profesiones, hay buenos, hay malos, pero el organismo buenosaires.gov.ar entrás ahí, defensa consumidor es gratuito, naciónconsumidor.gov.ar entrás y es gratuito, no tenés que pagar nada de nada. Qué bueno. No te puede cobrar nadie. Sí, sí. Y este proceso, digamos, hasta obtener una resolución favorable, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, en el caso que entrés en esos ocho casos de cada diez, las audiencias se dan en un promedio dentro de los diez días de que hiciste reclamo, porque ahora en la ciudad hay un procedimiento nuevo que se llama BEA concilia, que intentan acercar a las partes directamente, sin que intervenga el gobierno, el Estado, pero en principio, en diez días, tendrías que estar en la audiencia y como te dije, el abogado de la empresa tiene que venir conociendo tu reclamo, que si no puede venir como antes, ahí me tocó colaborar con algunos legisladores cuando se redactó la ley de procedimiento y me acuerdo que pasaba que no había una sanción si el abogado no iba de la empresa, entonces, o venía el abogado y te decía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Era presencial, ¿no? Y decía, contame, y vos decías, no, ¿qué contame? Yo me tiré la denuncia hace diez días y ya lo conté por escrito, ¿por qué te tengo que volver a contar? Entonces, tenías que ir a una segunda audiencia, ahora ya es obligatorio Claro, eso lo hacían, era una chicana, digamos, como para extender un poco Exactamente. Claro. Echa la ley y echa la trampa, ¿no, doctor? Muy bien, muy bien. Entonces, a veces, desistías o no tenías tiempo, pensás que hoy está todo más complicado la gente disponer de menos tiempo para dispensar o perder en una audiencia por un reclamo de algo que no debería de haber pasado, que no te transgredan la ley en lo que fuere, en cobrarte góndola caja, en góndola dice 140, en caja te cobran 150 o 200 por cuestiones ajenas al consumidor o la inflación o lo que fuere, no es un tema que el consumidor sea culpa de él. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el abogado tiene que ir ya diciendo perfecto, ¿cuál fue tu prejuicio? ¿60 pesos? Sí, 60 pesos, pero yo perdí tiempo de venir o de conectarme de hacer el reclamo online y todo, quiero una indemnización administrativa por el tiempo que perdí, bueno, mirá, tenés una orden, te estoy planteando un caso hipotético, tenés una orden de compra por mil pesos para ese hipermercado para utilizarla dentro de los próximos 20 días, suponete, te estoy poniendo un ejemplo burdo, es complejo explicártelo jurídicamente otro día con más tiempo si querés, pero hay algo que se llama daño directo que es como una indemnización administrativa que si tuviste un prejuicio, suponete, compraste, pasó un caso, un mantecol de marca X y vino con un vidrio dentro, lo mordiste, te cortaste la encía y tenés la prueba, la foto, el dictamen médico, los puntos que te tuvieron que dar, el costo del copago que pagaste, el costo de los medicamentos, el día que perdiste de trabajo, bueno, todo eso te lo tienen que indemnizar además de la multa en sí que va a tener la empresa por ese error grave de poner en riesgo la salud de la población con un vidrio, pasó, pasó con una marca que no está mal. A mí me pasó, a mí me pasó. No me digas que fuiste vos, la verdad. No, 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 yo no hice ningún reclamo pero me pasó encima con mi, en ese momento, hace varios años atrás, con mi hijo que pidió un helado, un postre helado y debajo había un pedazo de vidrio y da la casualidad que se había en el lugar, en la confitería se había roto un vaso y la camarera limpió todo con un trapo así muy por arriba y creo que ese vidrio que pudo recoger al limpiar fue a parar a la copa del postre del helado de mi nene. Realmente fue una preocupación y un susto grande porque al ser chico y no poder expresar con palabras así con fluidez no sabía si se había comido o no, bueno, esa cosa que te da ese momento de pánico sí, sí, lo padecí pero bueno. La normativa Roxana dice puntualmente que los productos o servicios deben ser brindados en forma tal por el comercio que no presenten peligro alguno para la salud o integridad física eso está en la ley nacional de defensa consumidor a los oyentes que estén sintonizando desde cualquier lugar del país eso está en la ley y la pena de eso son multas de hasta 8 millones de pesos es decir eso nos debe pasar es una infracción es un pedido para la salud muy grave claro puntual muy grave después los casos que más se dan de repente es que la gente denuncie suponete quise dar de baja el cable o quise dar de baja mi suscripción a internet a wifi o dar de baja la prepaga y no me toma la baja no me toma la baja eso es un caso muy reportado es obligatorio que en todas las páginas web tengas el botón de baja en lo que se llama home page es decir cuando abrís vos ponés suponete prepaga x.com.ar se abre la página web y ahí tiene que figurar en esa primera imagen un link es decir un rectángulo un cuadrado un redondel lo que fuera que diga botón de baja que vos clickeás ahí y te permitan ingresar tus datos y pedir la baja eso está en una resolución nacional perdón que lo interrumpa porque eso también se observa en las obras sociales en las prepagas que te ofrecen sobre todo en pandemia que ya no es la cartilla no es escrita en papel sino que es virtual entonces son no sé son muchas páginas para ver con letra con letra muy chiquita y claro entonces es imposible poder constatar que todos los profesionales que ahí indican tienen realmente firmado un convenio con la empresa uno no puede estar llamando uno por uno para ver si realmente trabaja con la empresa y después se da cuenta cuando tiene que utilizarlo que no no tiene ningún convenio con la empresa entonces te vendieron algo te ofrecieron algo uno ya firmó pagó todo y quedó enganchado con la empresa en este caso de la obra social y no está el médico que figura en la lista ¿no? esto vos sabés Doxana que figura en la normativa del consumidor puntualmente exactamente dice las precisiones formuladas en una publicidad obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato yo recuerdo hace unos años un diario que creo que sigue estando todavía tiempo argentino me hicieron una nota que fíjate vos un poco lo estás graficando espejitos de colores se llamaba la nota cuando ese famoso lema que te dice que las empresas cuando te quieren vender algo te ofrecen espejitos de colores y después te pasa los gatos por liebre ¿no? que vos crees que te vendieron algo que es muy lindo en la imagen muy persuasiva muy atrayente muy envolvente y después la letra chica de eso como vos decís los médicos que por ahí figuraban empezás a llamar y resulta no, no estoy en la prepaga X no te atiendo y vos decís y ya estoy adentro de la prepaga ahora ahora no puedo irme porque bueno claro encima si vos haces el reclamo correspondiente la empresa es como que te ignora o te deja en espera o te va bueno haciendo perder el tiempo digamos tiempo que es valioso y no te ofrece ninguna solución por eso es muy importante vos sabés que justo tocaste un tema muy candente que es el tema de las prepagas en estos días inclusive que es tapa de los portales de noticias un supuesto aumento que están pidiendo las empresas o el cobro de copagos y está tema del día de hoy exactamente y es bueno que los oyentes sepan que en todas las páginas web de las prepagas tiene que figurar el modelo del contrato a suscribir viste que vos por ahí apurado contratás la prepagas y como bien decís vos no puedo leer todo porque es letra muy chiquita bueno tienen que estar los contratos en una parte de la página en general están al pie de la página web dice contrato de adhesión vos clicás y lees las condiciones por las que vas a contratar entonces lo reflexionás entonces decís contrato la A o la B por ahí me conviene más la A porque pago menos o por ahí me conviene más la B porque pago un poquito más pero tengo este hospital o esta clínica que me queda más cerca o que me gusta más es todo para el deber de información para que el consumidor el usuario en este caso de medicina prepago de obras sociales pueda conocer antes de contratar vos sabés que cuando compras por internet un producto lo que sea un celular cualquier cosa que no sea perecedero es decir que no sea un comestible no pero un celular una computadora un pullover lo que fuera vos tenés por ley 10 días para arrepentirte sin dar explicaciones o sea vos te compras ahora cortás conmigo y decís me quiero comprar un pullover porque mañana está un ciudad de frío te compras por internet un pullover te llega mañana y dentro de 7 días vos decís no lo usaste ¿no? y decís no ¿para qué me compré? si ya tengo otro lo quiero devolver es obligatorio que te acepten la devolución se llama derecho a arrepentimiento y sin costo alguno no te pueden decir no pero tenés una penalidad porque ahora el pullover no sé sale más caro no es ley son derechos que muchos oyentes por ahí no los conozcan que son nuevos son de nueva generación son del año 2020 hacia acá en épocas difíciles de pandemia que por ahí no se conocían tanto pero que van sumando bondades o derechos valga la redundancia en beneficio de los usuarios y se usaba mucho por el tema de la pandemia también se prestó ¿no? a varios fraudes claro porque al tener que consumir de esa manera es como que en forma voluntaria y también en forma involuntaria es como que se aprovechaban de esa situación de la necesidad del otro ¿no? porque siempre hay una necesidad en el medio y bueno entonces es como que como acabas de dar el ejemplo de que te vendían algo que vos tal vez no habías seleccionado no habías pedido y querías devolverlo y no no te dejaban claro vos sabés que hay un autor famoso de películas que por ahí alguien las habrá visto La guerra La guerra de los mundos H.G. Wells es un autor muy conocido de hace más de 100 años que dijo una frase histórica respecto a la publicidad que tiene que ver con esto que vos decís la publicidad es el arte de enseñarnos a comprar cosas que no necesitamos fíjate vos por ahí por una publicidad viste un celular y no lo necesitabas porque el que tenés cumple las funciones para lo cual vos usás un celular y te tentó porque te dice no sé promoción 40% descuento 95 cuotas sin interés y después la letra chica y resulta que tiene un costo financiero anual entonces lo que era terminan siendo los espejitos de colores que dijimos entonces es bueno que la gente sepa que tiene 10 días para arrepentirse de la compra realizada fuera del establecimiento sin derecho a tener que pagar ningún tipo de castigo ni prenda o morosidad nada no te pueden cobrar nada vos lo devolvés tal cual lo adquiriste sin dar explicaciones comprarte una computadora te la mandaron a tu casa y decís no cambié necesito la plata para otra cosa punto llamás haces uso del derecho de arrepentimiento que también tiene que estar el botón en la página web y tiene que pasar a retirártelo incluso sin costo alguno yo en mi caso siempre digo cuando aparezco en algún medio masivo como este mejor llévalo vos al lugar que te firmen que lo devolviste y todo pero la ley te dice que no te pueden cobrar flete tampoco claro si como en una época en la época de oro no es esta justamente la que estamos atravesando pero estaba la compra emocional digamos la mujer que se peleaba con el marido o con su novio o tenía algún problema es como que se desbordaba iba con la tarjeta al shopping y hacía compras que no eran necesarias que después decía para qué me compré esto ¿no? Sí hoy igual con la gracias a Dios con la nuevos cambios de paradigmas que hay en materia publicitaria no voy a hacer nombres de marcas porque estamos en un medio pero hay una empresa de jabones y de shampoo muy conocida que es pionera en deconstrucción y en todo lo que tiene que ver con ubicar a la mujer en la publicidad como le corresponde en pie de igualdad con el hombre por ejemplo te acordás que las tareas de la limpieza en general yo que tengo casi 60 años me acuerdo de publicidad desde cuando tenía 20 o tal vez 30 años en donde siempre se mostraba la mujer en la cocina cuidando a los chicos cocinando limpiando lavando la ropa y hoy vas a ver la mayoría de las publicidades te diría en un 90% ya que nosotros las controlamos las que circulan por medios de la ciudad el 90% salvo alguna que hemos detectado y que ya ha sido sancionada y confirmada por la justicia la tarea de la limpieza se comparte no es que el hombre ayuda a la mujer o sea se toma como algo como debe ser compartido debería ser ¿no? debería ser debería ser bueno la idea es que la publicidad lo transmita como debería ser porque vos sabés muy bien como bien dijiste el caso de la publicidad emocional que hay maneras de llegar a su consciente y que una publicidad dictada a través de redes difundida a través de redes sociales o a un determinado target de gente o franja etaria de edad adolescentes o menores de edad les puede llegar fuerte ¿entendés? es un mensaje entonces hay que ser muy cuidadoso y de los organismos como el que estoy yo como es el de provincia como es el de nación el de cualquier municipio tienen que ser muy cuidadosos e investigar las publicidades por supuesto después de ser emitidas por el principio casi absoluto te diría que rige que es el de la libertad de expresión pero sancionando cuando hay conductas disvaliosas o ilegales Doctor Lago una última pregunta porque ya lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo con respecto a los servicios públicos es más complicado ¿no? el tema de luz y gas porque no hay otra empresa digamos como para decir bueno opto por otra empresa puedo cambiar porque no estoy conforme como pasa con otros servicios con estos específicamente uno tiene que digamos morir con esa opción porque no tiene otra y entonces aprovechan de eso digamos primero hay que pagar y después reclamar ¿es así doctor? en realidad hoy ya no rige más eso de primero pagar y reclamar suponete una deuda vos debes suponete agua que es un servicio en la ciudad de Buenos Aires que está dado por una empresa puntual podés elegir estoy hablando de la ciudad autónoma y con urbano es decir alrededor de la ciudad es una única empresa entonces de repente yo tengo una deuda grande y bueno vendo el departamento a mí no me pueden obligar a pagar para irme de esa empresa pone en este caso no porque no hay otra pero el cable que es el caso más típico de la empresa de telefonía celular que hoy es prácticamente servicio público celular porque hay casas y sabrás bien que no hay teléfono fijo y hay celular o las empresas te regalan el fijo con tal de que tengas el cable en ese caso vos podés irte debiendo no sé 500 mil pesos te tienen que dar la baja lo que no quita que vos debés 500 mil pesos y que vas a tener que pagarlos porque si no después te pueden embargar tu casa lo que fuere pero no te pueden obligar a pagar y después protestar vos podés protestar primero y pagar después pero vas a tener que pagar con los intereses legales que correspondan por supuesto claro claro seguro bueno muchísimas gracias por su explicación gracias a vos espero poder tenerlo en otro momento en otra oportunidad con más tiempo pero igualmente nos amplió el panorama clarificó muchísimos temas y bueno para que la gente tome nota y pueda hacer justicia ¿no? porque corresponde porque tiene que dejar pasar con la frase será justicia que nos hacen poner en los escritos tal cual y recordá que en ciudad y en nación tenés páginas web gratuitas buenosaires.o.ar incluso por twitter o facebook cualquier oyente puede entrar a BAConsumidor sería arroba BAConsumidor en facebook o twitter y pedir asesoramiento sobre cualquiera de los temas que hemos hablado en forma gratuita obviamente muchísimas gracias y que termine bien el día su día usted también buenas noches gracias buenas noches bueno buenísimo no sé qué te parece Manuel muy claro